Hola, 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 mis amores lindos, bienvenidos a Vamos por Power, con nosotros en esta oportunidad una mujer a la que le tenemos pues mucha, mucha admiración, respeto y mucho cariño. Me refiero nada más y nada menos que a Elizabeth Fernández, Puerto Rico, está en la casa. Así que hola, Elizabeth. Hola, hermosa, saludos, gracias por la invitación. Les cuento que Elizabeth es una empresaria que inició desde muy joven, inició a los 17 años en la industria de la belleza y nada más y nada menos que de la mano de la empresa de Mary Kay. Es madre de tres hijos y en lo sucesivo pues vamos a ir dando pincelada de lo que es la biografía de nuestra invitada del día de hoy, Elizabeth Fernández. Elizabeth, cuéntame, ¿en qué lugar de Puerto Rico naciste? ¿Dónde está tu ombligo enterrado? Mi ombligo está en Ponce, Puerto Rico. Nací en Ponce, sí, en Ponce, Puerto Rico. Y en Ponce, ¿duraste ahí mucho tiempo o tu familia era de esas que se mudaban mucho, se iban de lugares y un hermano nació en un lugar y tú en otro? ¿O fue todo lo contrario? ¿Se quedaron ahí un buen tiempo? Todo lo que yo conocía de Puerto Rico era Ponce. O sea, que eran los que nespas de Ponce. Sí, en Ponce todo el tiempo, sí. Ahí nací, ahí me crié. ¿Y cómo fue esa niñez en Ponce, Puerto Rico? Fue hermosa, fue hermosa una niñez como cualquier otro niño. Estudié allá. Mis padres sí se mudaban, pero era en la misma ciudad. ¿Ibas a escuelas privadas, escuelas públicas? ¿Cómo fue el proceso? Escuelas públicas. Escuelas públicas. ¿Y qué tú recuerdas de esa época, de lo que era, retrátame lo que era una escuela pública en Ponce, Puerto Rico? ¿Qué tú recuerdas? Bueno, ¿qué puedo recordar? ¡Wow! Por ejemplo, ¿te daban un recreo de qué tiempo? Mira, ¿sabes una de las cosas que recuerdo? Yo aprecio mucho el esfuerzo de mi mamá. Cuando yo era pequeña, ella iba a llevarme almuerzo a la escuela y se paraba afuera. Perdón, sí, afuera. Sí, se paraba afuera porque hubo un tiempo que yo estuve un poquito indispuesta de salud y ella me consentía. Y ella iba y me llevaba almuerzo. Recuerdo que me iba a buscar caminando porque éramos una familia humilde. Mi mamá no manejaba. Mi mamá no manejaba. Entonces me iba a buscar caminando. Y siempre llevaba un termo de agua. Eso yo siempre lo recuerdo. El termo de agua para el camino. Porque si me daba sed, pues para que yo pudiera tomar agua. O imagínate la calidad de madre. Y recuerdo que ese termo me salvó una vez de un perro que me mordiera. Mi mamá le entró con el termo al pobre perro. ¡Wow! ¿Te quedó algún trauma de ese? Sí, sí. Fue un trauma, fíjate, que yo me desmayé. Recuerdo cuando yo desperté y ya estaba en el hospital. Mi mamá se montó en un carro público, porque hay muchos carros públicos que pasan todo el tiempo. Y me llevó al hospital. Y yo recuerdo que a mí no me podía acercarse. A mí no podía ningún tipo de perro. Por más chiquitito ni grande que fuera. O sea, yo superé ese trauma, Norma, hace como siete años, en el 2015. ¡Wow! ¿Y tuviste que buscar ayuda profesional? Pues la ayuda fue, en ese tiempo, mi hijo trajo un perro a la casa. ¡Ajá! Y yo nunca quería. Entonces, era un tiempo difícil. En ese tiempo, yo estaba separada. Estuve ocho meses separada. Estaba muy deprimida. Había fallecido mi abuela, que mi abuela era como mi mamá. Una persona muy influyente en mi vida. Y yo estaba muy triste. Entonces, él trajo ese perro chiquito a la casa. Y el perro se pegó mucho de mí. Y se metía a mi cuarto. Se escondía debajo de la cama para que no lo sacaran. ¿Y cómo fue al principio? ¿Los primeros días con ese perro? ¿Y tu trauma? Los primeros días, yo lo miraba así, como que tú no me vas a controlar. Y esta casa me pertenece, porque él me miraba y yo lo miraba. Era un bebé. Pero se veía tan tierno y tan lindo y tan indefenso. Y era un pitbull. ¿Qué? Pero era baby. ¿Qué? Sí, sí. Yo le cogí mucho amor. Te cuento que se llama Ace. No sé dónde está el perro ahora mismo. Eventualmente, era una responsabilidad muy grande para mi hijo. Y ellos decidieron en un viaje que yo hice sacar el perro de la casa. Te cuento que yo viajé todo el viaje y yo lloré. Te hacía falta el perro. Porque cuando él me dijo que regalaron el perro, esperaron que yo estuviera fuera de la casa. Para sacar el perro, ya llevaba meses en la casa. ¿Y cómo lo nombraron al perro? Ace. Ace. Bueno, es una historia bastante interesante porque de tener un trauma a un pitbull, realmente. Sí. Entonces, Elizabeth está en Puerto Rico, está en Ponce, come, que nepas. ¿Usted le dicen que nepas? Que nepas, me encanta. Que nepas, yo le digo que nepas también hay gente que limoncillo. Me encanta. Sí. Estás en Puerto Rico, estás en Ponce, y pues te pasan estos eventos en la Escuela Pública de Ponce. Y hablaste de que tenías o tuviste una situación de salud. ¿Qué tan difícil que tú recuerdes o te haya contado mamá? Bueno, yo lo recuerdo, lo recuerdo, yo estaba bastante grande, yo, y esta es la primera vez que yo voy a contar esto, que la gente se va a enterar. Primicia, primicia, primicia. Solo en Vamos por Power. Vamos por Power. Déjame decirte que yo, un médico, me dio un medicamento equivocado cuando yo era pequeña y me causó fiebre reumática. Wow. Entonces, prácticamente el año escolar, creo que era tercero o cuarto grado, yo lo pasé más en el hospital que en la casa. Y fue bien difícil. Yo recuerdo que estudiaba y me llevaba, el departamento escolar, los maestros asistentes llegaban al hospital los viernes, me llevaban las tareas, recogían las tareas de la semana y así yo pasé ese año escolar. Entonces, eso creó diferentes situaciones de salud para mí. Pero, gracias a Dios, se superó. Los médicos decían, yo dejé de caminar, mi papá me cargaba al hombro, me acuerdo, tuve que aprender a caminar de nuevo. ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto, hasta ese punto. Y yo lo recuerdo porque yo era una niña grandecita y tengo una historia chistosa de eso. A ver, cuenta. ¿Quieres saber la historia chistosa? Porque siempre yo he sido muy perseverante. Vamos por Power. El humor es Power. Sí. Déjame contarte que mi mamá y mi papá estaban sentados viendo televisión un día y ya yo estaba cansada de estar en la cama. Cansada, cansada. Una niña en una cama, eso es terrible. Nada, no podía. Y yo me decidí que me iba a bajar de la cama, sometiré al piso y empecé a gatear. Y como mi mamá y mi papá me miraban con el rabito del ojo, como que no me estaban prestando atención, yo empecé a actuar como un perrito y empecé a sacar los zapatos del clóset con la hoja y se los llevaba a la sala. Y recuerdo que mi papá agarró un zapato. Mira, Norma, algo que yo le agradezco a mi papá, él nunca me maltrató, nunca me tocó. Y ese día agarró una de las chanclas que yo había llevado allá y me dio así un dalgazo con la chancla. Yo sentí que mi papá me había matado para que yo devolviera los zapatos al cuarto. Y así siempre he sido. Siempre he sido una persona que si fuera por los médicos a la edad que tengo ahora mismo, yo no estuviera caminando. Y fue tu gran esfuerzo, tu determinación. Entonces, Elizabeth, ya pasando de la primaria, vámonos a lo que es la escuela bachillerato high school en Puerto Rico. ¿Cómo hacían? ¿A ustedes le dan más clases en inglés o más clases en español? ¿Cómo es ese asunto en Puerto Rico? En el área del sur son más clases en español. Siempre tenemos la clase de inglés regular, como creo que todo el mundo en la isla, pero la base fundamental es en español. Puerto Rico se conoce por tener tantos artistas. ¿Te tocó estudiar con alguien que ahora tenga nombre, fama y apellido como artista? Déjame decirte que sí. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Vamos por Power! Bueno, y es una mujer. ¿Quién? Ella es María del Pilar, Maripili. ¿Maripili? Y todavía somos amigas. La curvilínea. Sí, esa misma. Y todavía somos amigas. ¿Esposa? Ella fue esposa de un... De uno de los, creo, peloteros. Peloteros, sí. Sí, sí. Sí, sí. De grandes lindas. Es una gran empresaria que admiro y respeto mucho porque es una excelente madre. Fuerte en las redes también. Y una gran empresaria, sí. ¡Guau! La curvilínea, le digo yo. Sí, esa misma. Entonces estudiaron como... ¿Y ustedes eran cercanas? Fuimos amigas. Fuimos amigas en ese tiempo hasta que ella empezó a trabajar en la televisión. Ya ella se fue al área del norte, lo que es en San Juan. Y ella empezó a trabajar allá. Recuerdo, No te duermas en ese show. Y por ahí empezó. Y pues ya nos dividimos. Muy famosa ella. Muy famosa. Muy famosa. ¡Guau! Pero qué bien, qué bien. Y entonces ahí terminas el bachillerato en Ponce, Puerto Rico. ¿Y qué haces después que terminas el bachillerato? Déjame contarte que no terminé mi bachillerato completo en la escuela. Ahí en ese tiempo, a los 16 años me casé. A los 16 años tuve... Vamos a dejarlo ahí en suspenso y volvemos. ¡Volvemos! ¡Volvemos! No se muevan de ahí porque volvemos. Con Vamos por Power, con Elizabeth Fernández, una puertorriqueña que es una gran empresaria desde muy joven en la industria de la belleza, de la mano de nada más y nada menos que Mary Kay, muy famosa mundialmente. Y es licenciada en cosmetología y estética. Volvemos en breve en Vamos por Power. Hola, 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 mis amores lindos. Vamos por Power. Bueno, hoy con nuestra invitada Elizabeth Fernández. Tenemos a esta puertorriqueña contando lo que hay detrás de su rostro, su historia. Tiene, pues, mucha experiencia en el área de la belleza porque es donde se desarrolla y es su profesión. Vamos a continuar hablando con Elizabeth, que nos ha contado parte de lo que fue su niñez y sus primeros años de adolescente en Puerto Rico. Terminas el bachillerato. Cuéntame qué pasó ahí. En el grado 11 dejé la escuela. Estaba embarazada de mi primer hijo. Ya me había casado 16 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo manejaste eso? Ahí vamos a ver cómo buscaste Power. Porque embarazada con esa edad en un país de Latinoamérica, o sea, cuéntame cómo reaccionaron papá y mamá y cómo desarrollaste eso. Bueno, papá y mamá les dolió mucho. Obviamente les dolió mucho, pero me apoyaron en todo momento. Me apoyaron. Fueron una gran ayuda para mí en ese tiempo. Tuve mi hijo, y déjame decirte que tuve mi hijo a los 17 años y quedé embarazada de nuevo rápido. Y tuve mi hijo a los 17 años. O sea, en el mismo año tuve dos babies. Dos en un mismo año y no son mellizos. No. Ellos dicen que son Irish Twins, algo así se llama. Oye, pero no es un récord, pero es buen averaje. Sí. Buen averaje, buen averaje. Y me dediqué a ellos, porque para mí siempre lo más importante ha sido la familia. Para mí, mis hijos siempre han sido mi motor y es mi responsabilidad. Y yo quería ser una madre presente en la vida de mis hijos. Y eso ha desarrollado una relación hermosa entre ellos tres y yo. Qué bien. ¿Cómo inicias el decidir venir a vivir a Estados Unidos? ¿Cuándo se da eso? Cuando digo Estados Unidos, me refiero a Rhode Island, que fue donde llegaste. Sí, a Rhode Island. Aquí he vivido. Déjame decirte que yo trabajaba y cuando nació mi hijo pequeño, yo lo tuve que dejar en un daycare y me di cuenta que no es. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Estamos hablando de Puerto Rico, sí. Cuando me di cuenta que no le daban el cuido. Varias veces un niño de dos meses, tres meses, yo lo encontré con mordiscos y cosas de otros niños. Bueno, decidí emprender y abrí mi propio centro de cuido de niños, que se llamaba Paraíso Infantil de Ponce. ¡Guau! Me eduqué, me preparé. ¡Ah, y fuiste por Power! Sí, fui por Power, porque yo he sido de las personas que no se rinde o busca una excusa, sino que busca una solución, siempre orientada a las soluciones. Yo digo siempre, un minuto el problema y el resto la solución. A la solución. Y empecé, hice mi centro de cuido de niños, que algún día le puedo mostrar todas las fotos, permisos, todo, lo tengo todo, hermoso. Mi abuela me rentó su casa. ¿Quién es tu abuela? La mencionas tanto. Tengo interés a saber cómo se llama tu abuela. ¿O está viva? Elisa, no. Falleció en el 2015. Elisa. Elisa Cruz. Bueno, que llegue nuestro respeto al cielo para la señora Elisa. Amén, amén. Continúa. Y, bueno, llevo el nombre Elizabeth, gracias a mi abuela Elisa. Ya. Y ella me cedió su casa porque ella estaba acá en otro estado, en Pennsylvania. Y ahí comenzó el daycare. Basado a una depresión, porque ya otro de los hijos de mi abuela empezó a reclamar la casa. Asuntos de herencia y líos familiares. Exactamente. Líos familiares. Yo entré en una depresión y me estaban dando ataques de ansiedad donde ya yo no podía controlar mi cuerpo. Mi cuerpo temblaba cuando yo lo veía a él. Entonces, basado eso, decidí cerrar el centro de cuido de niños y mudarme a Rhode Island. Un diciembre lo decidí y enero 20 ya estaba aquí. ¿Cómo se decide Rhode Island? ¿Qué pasó? Una prima mía vivía acá, mi tía vivía acá, tenía familia aquí. Entonces, por eso Rhode Island. Hablé con mi prima, me dijo, vente para acá. Agarré mis tres hijos y el que era mi esposo en aquel tiempo, mi hermano, porque mi hermano siempre ha estado en mi vida. Y ese no se podía quedar con mami, tenía que venir conmigo. Y entonces, sí, nos mudamos todos. Menor que tú. Sí, menor que yo. Cinco años menor. Y nos mudamos todos aquí al estado de Rhode Island. Ella llevó 22 años aquí. 22 años en Rhode Island. ¿Cuándo? Porque inicias a los 17 años en la industria de la belleza. O sea, que en Puerto Rico comenzaron los pininos, como dicen. ¿Cuándo te ligas a la industria directamente con Mary Kay? ¿Cómo sucede eso? El 17 es 17 años que yo llevo con la empresa Mary Kay. Oh, 17 años de experiencia. De experiencia en Mary Kay. Yo estudié cosmetología y estética antes aquí en el estado de Rhode Island. Eso fue lo que yo estudié aquí. Y a raíz de eso empecé a trabajar en un salón de belleza. Trabajé en varios salones de belleza. Y ahí conocí lo que era la industria Mary Kay. Y debido a que mi prioridad y mis valores siempre han sido Dios, familia y carrera. Y esos son los valores de la compañía. ¡Qué lindo! Dios, familia y carrera. Dios, familia y carrera. Y mis hijos en este país pues no tenían a su abuela o alguien que me ayudara con ellos. Y yo quería emprender. Pero también ser madre al mismo tiempo. O sea, sí se puede. Sí se puede. Tú eres un ejemplo. Yo soy un ejemplo. Y entonces me dediqué a la carrera Mary Kay. Y llevo 17 años como directora en esta empresa. Ha sido muy exitosa en Mary Kay. ¿Qué es lo que más has logrado en Mary Kay? El reto para mí que, bueno, el reconocimiento para mí más hermoso que he recibido es el reconocimiento que le dan a la compañía que es el más valioso, que es el Miss Go Gift, el espíritu de entrega. Ese reconocimiento lo recibí en el 2018, un año muy difícil para mí. Fue recién había pasado el huracán María. Yo me dediqué a ayudar y a colectar y viajé a Puerto Rico. Y yo solamente pensaba en mi familia y en todas las personas que estaban sufriendo. Y hasta me olvidé del trabajo por un momento. Puse eso en pausa porque Dios, familia y carrera. Describe un poquito lo que es Mary Kay. Porque estamos hablando de algo que, aunque es muy conocido, quizás hay oyentes que no saben. ¿Qué es Mary Kay? Es una industria de cosméticos. Es una compañía de cosméticos que fue creada por una mujer, la señora Mary Kay Ash. Una mujer que fue madre, que fue esposa, pero sobre todo fue una mujer bien resiliente, que a pesar de que tuvo muchas situaciones, que pueden buscar la biografía de Mary Kay, es hermoso. Ella nunca se rindió y gracias a eso ya su empresa tiene, está cumpliendo 60 años. Ella ya murió, ¿verdad? Ella sí, ya murió. Wow. Y entonces trabajas con muchas mujeres. Trabajo con muchas mujeres. Porque tú inicias mujeres en el negocio. Claro. ¿Cuál ha sido tu más grande satisfacción con una de ellas? Que tú digas, wow, fulana, aunque no esté ya contigo. Sí. O sea, que no esté trabajando. Hay una señora que lamentablemente falleció a raíz del COVID en el 2020, doña Eloisa. Eloisa. Eloisa estuvo conmigo desde que yo comencé mi negocio de Mary Kay, desde el 2005. Y ella entró a Mary Kay con una depresión. Se estaba separando una señora grande, un divorcio, hijos, una casa, y ella estaba muy deprimida. Y doña Eloisa se convirtió en una directora, se ganó el auto, salvó su casa y vivió por 17 años de su negocio en Mary Kay. Y hasta que lamentablemente pues llegó la pandemia y bueno, pues ahí ella ya partió. Pero ella fue una de las satisfacciones más grandes que tuve de poder verla llegar, que se veía tan acabada. Y luego yo la veía, ya ella aprendió a maquillarse y se arreglaba tan bello que yo decía, wow, pero una cosa impresionante. Suceso. Y cuéntame una cosa, mencionaste la palabra auto, y es que Mary Kay tiene ese símbolo de regalarle autos según las ventas. ¿Cuántos autos de Mary Kay ha recibido Elizabeth Fernández? Trece autos, siete de ellos cada día rosado. ¿Cuántos? Espérate, 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 vamos por Power, espérate, espérate. ¿Cuántos autos? Trece. Trece. Trece autos. ¿Color rosa? Siete rosados. Escúchame, cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo se llega ahí? Es una experiencia muy bonita porque es desarrollando el equipo. La compañía nos paga a nosotros por desarrollar un equipo, por ayudar a las personas a emprender, enseñarles, capacitarlas. Y al mismo tiempo podemos calificar para el uso de un auto. Ellos pagan el auto y pagan el seguro del auto. Así que en este tiempo donde todo el mundo se queja de que la gasolina está cara, como lo único que yo pongo es gasolina, ¿para qué quejarme? Vas en coche. Y de Mary Kay. Y color rosa. Y rosada. Qué lindo. Entre las utilidades que reciben ustedes de Mary Kay, aparte del auto, ¿ustedes le pagan un porcentaje de cuánto? De un 10, de un 15, de un 2, de un 1. ¿Cuánto es por venta? Un 50. Espérate. Un 50. O sea, yo te compro un pitala y tú te ganas un 50. Sí, así es. ¿Un negocio redondo? Sí. Llevo 17 años ganándome el 50. ¡Guau! Y en la actualidad, ya que Mary Kay tiene muchos años, fue muy famoso en sus inicios, que yo recuerdo en los 90, los 80. En la actualidad, ¿son muchas las mujeres que todavía te llaman y se incorporan? Sí. Y a raíz de la pandemia, muchas más se unieron. Muchas personas perdieron sus empleos y es tan fácil emprender, lo pueden hacer desde su casa y muchas personas más se han unido. Esto es algo que es de consumo diario. A nosotras nos gusta sentirnos bien, arreglarnos. Si estamos deprimidos, nos arreglamos. Y si estamos alegres, nos arreglamos más. Entonces, es un negocio que siempre está en oferta, como decimos. El maquillaje es lo que más se está incrementando, las fortunas de cualquiera. Y es el negocio en el que está nuestra invitada del día de hoy, la puertorriqueña Elizabeth Fernández, madre, madre de tres hijos, que dice que esos son tu norte, ¿verdad? Sí. Y te felicitamos. Y actualmente vive, por supuesto, acá en el estado de Rhode Island. Así que en breve volvemos con nuestra invitada Elizabeth Fernández, Puerto Rico en la casa. Y vamos por Power. Hola, hola, hola. Vamos por Power, mis amores lindos. Bueno, ya hemos escuchado bastante de la historia de nuestra invitada del día de hoy, Elizabeth Fernández. Es licenciada en cosmetología y estética, graduada también en el Instituto para Líderes Latinas de Rhode Island. Así que felicidades. Y también en el CWE, el Centro para Mujeres y Empresas. Su pasión es ayudar a las personas a lograr sus metas. Elizabeth, yo te voy a hacer una pregunta, quizá un poquito atípica. Bueno, haz de cuenta que yo no te conozco, pero quiero conocer tu alma, tu espíritu. ¿Cómo tú calarías en mí? ¿Qué tú me dirías? Bueno, esa pregunta está un poquito complicada. Yo digo que tenemos que darnos la oportunidad de conocernos, compartir realmente, más que dejarte llevar por una primera impresión. A veces las impresiones engañan. Y sería bueno darte la oportunidad de tal vez sentarnos, tomarnos un café y poder conversar para que tú puedas tal vez entrar en lo que es Elizabeth Fernández realmente, una mujer. ¿Cómo es Elizabeth Fernández? Una mujer emprendedora. ¿Cómo enfrentas tú los desafíos? ¿Qué haces? ¿Has vivido algún desafío grande? Sí, sí. Los últimos años han sido mis años más fuertes enfrentando desafíos. Le doy gracias a Dios que él me ha mantenido en pie y que me ha dado siempre esa orientación para buscar una solución en medio de una crisis, que eso también, esa fortaleza, tenerla en medio de una crisis. Y me ha aferrado mucho a él. Me ha aferrado mucho a él. Mantenerme humilde es algo bien importante para uno poder crecer y uno poder ayudar a otras personas. Eso también me identifica mucho como persona. Y en medio de la crisis, buscar ayuda. Aceptar cuando necesitamos ayuda y buscar la ayuda porque las ayudas existen. Hay un día que te has quedado en la cama porque no tienes fuerza. Sí. ¿Qué haces? Sí. Hubo varios días que me tuve que quedar en cama. Tuve que quedarme en cama, tuve que llorar mucho. Busqué ayuda de un coach. Busqué una ayuda de una coach. ¿Qué coach? Ella es una mujer que vive en Argentina. Ya llegó un punto después de mi separación, a raíz del divorcio, me tuve que mudar y pasaron muchas cosas. Y yo necesitaba ayuda. Y yo necesitaba ayuda. Y ya no la estaba encontrando por ninguna parte. Y yo decía, es que tengo que buscar algo conmigo. Es soy yo adentro de mí, que es lo que yo necesito sacar de adentro. Y con esta coach empecé a conocerme, a conocer mis fortalezas. Pero sobre todo, yo no me daba permiso, Norma, de llorar. Yo no me daba permiso de descansar. Yo no me daba permiso de no trabajar porque siempre he sido muy responsable con mis cosas, con mis asuntos. Y he entendido que yo dependo de mí. Entonces no me estaba dando permiso y eso me estaba afectando mi salud en todos los aspectos. Así que a través de eso entendí que era importante para sanar el que yo llorara y que sacara todo el dolor de adentro, el que yo me tomara tiempo para dormir. Y dormí. Yo recuerdo que cuando me mudé. ¿Pero dormías con ayuda de pastillas? No, 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 no. Llegó un punto que mi cuerpo ya estaba tan agotado que yo recuerdo que un martes, que fue cuando me mudé y entregué la llave al Rialtor, yo llegué a mi casa. ¿Entregaste la llave al Rialtor? Sí, porque me tuve que mudar después del divorcio de la casa. ¿Vendiste la casa? La casa se vendió después. Se vendió después. Y me tuve que mudar. Y recuerdo que fue tan agotador. Esto fue en este diciembre. Te estoy hablando de hace seis meses atrás. En este mes de diciembre. Fue el mes de diciembre más difícil de toda mi vida. Y lloré los 31 días del mes de diciembre, porque el día antes de... ¿No cumplías año en diciembre? Diciembre completo. ¿Pero tu cumpleaños no es en diciembre? No, en octubre. Ah, no lloraste el día de tu cumpleaños todavía. No, en octubre me lo gocé. El cumpleaños me lo gocé. Y me enteré una semana antes que tenía que mudarme, que era lo mejor. Bueno, entonces... ¿Y qué hiciste? ¿Una semana antes? ¿Cómo hiciste para empacar? ¿Saliste de muchas cosas? Tuve que regalar casi todo. Tuve que regalar casi todo. Algunas cositas las pude vender. Estaba en proceso todavía del divorcio pagando al abogado y todas esas cosas. Así que fue bien difícil. Yo me quedé paralizada, para serte honesta. Yo me senté en las escaleras de mi casa. Una casa grande con cinco habitaciones, un garaje y todo lleno. Había entregado mi oficina por a raíz de la pandemia. Tenía todo en la casa de la oficina. Y yo me senté y no sabía por dónde. Por dónde. Más de diez años viviendo en un lugar donde tú tienes esos clóset llenos y... En una semana tenías que abandonar. Y yo decía, ¿por dónde empiezo? Mi cuñada y mi hermano subieron de Pensilvania a ayudarme y mi hija. Yo le debo mucho a mi hija. Que mi hija ha sido mi pilar. Es la que ha estado todo el tiempo al lado mío en las altas y en las bajas. Ella ha dejado de hacer cosas para ella. Una muchachita de 27 años ha dejado de hacer cosas para ella por estar ahí al lado de su mamá. Guau. ¿Y cómo va Elizabeth Fernández por Power? Estás ahí, frizada, te mudas. Pero ¿cómo haces para ir por Power y verte como te ves espectacular y estar tan bien? Gracias. Pues descansé. Recuerdo que era martes el día que me mudé, que terminé ya, que entregué la llave. Y viernes todavía yo estaba en la cama. Me tuve que quedar en la cama. No podía pararme. Era tanto el cansancio físico, mental y emocional que yo tenía en ese momento. Así que descansé. El mes de enero, Elizabeth Fernández estuvo casi todo el mes tirada en la cama. Lloré, casi no comí. Pero ¿sabes qué? Después me levanté. Necesitaba ese descanso. No eran vacaciones. Era un descanso necesario. Lo necesitaba, pero después me levanté. Me arreglé mi pelo. Empecé a hacerme comidas que me gustaban. Te cambiaste el color del cabello. Me retoqué un poco el color. Siempre he mantenido más o menos el mismo color. No te dio por hacerte un corte, hacer un cambio radical. No te dio con eso. No, no llegué a tanto todavía. Solamente me iluminé un poco el cabello. Y arreglé la casa. Recuerdo que ponía música y empecé a hacer. ¿Qué música? Yo ponía música cristiana. Te lo juro que no podía poner una bachata. Yo no estaba todavía en condiciones de poner una bachata. Me gusta, pero en ese momento no podía. No iba con mi estado emocional en ese tiempo. Y ponía mucha música cristiana que fortaleciera mis pensamientos, mi casa y todo. Y empecé a trabajar. Y me enfoqué en mi trabajo, en mis hijos, en disfrutar cada momento y estar en el presente. Dejé de estar en el pasado. Dejé de estar en el futuro. Me concentré en estar en el presente. Guau. Y esa fue tu fórmula infalible. O sea, te permitió estar como estás. Sí. Y mucho amor propio, ¿sabes? Porque hay que empezar a cuidarse. Empecé a ir al gimnasio. Empecé a comer mejor. Y nosotras como madre tenemos la costumbre de cocinarle algo rico a los hijos. Yo hago eso cuando mis hijos me piden algo rico. Siempre te veo en las redes. Sí. O al que era mi esposo. Los complacía muchísimo y todo. Y yo decía, ¿y por qué no para mí? Mi hija me decía, mami, pero cocínate algo rico. Al algo para ti. Yo decía, ella tiene razón. ¿Por qué no para mí? El amor propio. El amor propio. Elisabeth, mencionaste que cambiaste a música cristiana en ese tiempo. ¿Cuáles son esos artistas de música cristiana que son tus favoritos? Bueno, hay varios. Samuel Hernández es uno de ellos. Levanta tus manos aunque no tengas fuerzas. Esa canción me ayudó muchísimo. ¿Y las levantabas las manos? Sí. Tuve que dar muchas rodillas. Tuve que poner mucho mi cabeza en el piso para que Dios restaurara en mí. Yo quería que Dios quitara todo lo que yo tenía por dentro. Sentimientos. Yo quería ser una nueva persona. Yo no quería sentir nada. Yo no quería que el pasado afectara a mi presente y mucho menos mi futuro. Y así fue como me empecé restaurando. Y ahora mismo, ahora en este instante, ¿cómo está Elisabeth? Cuéntame, dame un perfil de cómo estás en este momento. Pues te puedo decir que Elisabeth está lista para irse de vacaciones, irse de playa, trabajar, ponerse bikini. Me siento feliz. Norma, yo no sabía lo que era este sentimiento hace muchos años. Me siento feliz. Me levanto feliz. Abro mis ojos y doy gracias. Abro mis ojos y doy gracias y digo, wow, señor, gracias, porque usted sabe lo que yo necesitaba. Y ya llevo, este es mi tercer verano que voy a estar sola. Así que ahora ya me siento lista para salir, conocer personas y hacer una nueva vida. Ya estoy lista. Y de tus hijos, ¿quién está en la casa contigo? Ninguno. Estoy sola. Ninguno. ¿Estás sola? Es la primera vez en toda mi vida, ¿será que digo la edad que tengo? En toda mi vida que vivo sola. ¿Cómo tomas el café? ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar de dieta. Y ahí está esa figura, ¿verdad? ¿Vas al gimnasio? Voy al gimnasio. ¿Cómo saludable? Sí, me encanta el postre y me encanta comerme algunas comiditas que no son muy saludables, pero me las merezco y me las como. Pero una vez a la semana o dos, no todos los días. Un sueño, una fantasía que tenga Elizabeth. Cuéntame, que no las hayas realizado y está ahí. ¿Una fantasía? Bueno, yo creo que será como lanzarme en un paracaídas. Eso es algo que me gustaría hacer. ¿Has intentado? No, ni loca. Le tengo miedo a las alturas. Es una fantasía, muchacha. No la quiere llevar a la realidad. Lo más que hago es montarme en un avión porque me encanta viajar. Me encanta. Sí, nos encanta viajar. Sí, qué bien, qué bien. Eso es lo más que hago. Un, una palabra, una sola palabra que quieras decir para despedir, que tú entiendes que empodera. Resiliencia. Resiliencia. Y eso es sobreponerse a cualquier tipo de dificultad, levantarse. Y me encanta también a mí esa palabra. Es de verdad muy, muy buena. Nos pone, nos pone a mirar al frente, ¿verdad que sí? Así es. Así que vamos a agradecerte, Elizabeth, que estés con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. De verdad fuimos con y por Power contigo en este espacio. Las puertas abiertas para esta empresaria que inició a tan corta edad en la cosmetología profesional y una triunfadora. Así que muchísimas gracias y te vemos y volvemos en la próxima. Gracias. Vamos por Power. Gracias por la invitación. Hey, gracias por escucharnos. Gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Ah, por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido que te suscribas y otorgues cinco estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, arroba JNormaRodríguez. Envíame un inbox. Nomina a alguna mujer. Y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sigue García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres vamos por Power.